En realidad lo que pasa es que Gorriti está trabajando con Odebrecht ahora y Odebrecht está interesado en el acuerdo que los beneficia y Gorriti apoya el acuerdo junto con los fiscales con los que tiene una estrechísima relación. O sea, los fiscales y Odebrecht le dan, suministran información, digamos. Sí, sí, pero en este caso él ha recibido directamente información de los tres directivos de Odebrecht sin ninguna duda. Ellos les están abasteciendo de información para atacar a los críticos y entonces en mi caso... Los críticos del acuerdo. Ah, sí, en mi caso no... Soy fundador y jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, la DIPIACO. Soy fundador y jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, la DIPIACO. Desde su creación el 29 de agosto del 2016 a la fecha. No soy político, soy un simple fiscal. 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 Estos grupos, incluido IDL, es financiado, entre otros, por foros. Este multimillonario, que es básicamente un especulador financiero, ¿qué hace? Invierte en un país y luego lo desestabiliza para, dentro de los problemas que le genera, extorsionar a sus gobernantes, a gobernantes débiles y poder obtener ganancias de esto. Y para eso lo que hace es financiar ONGs como IDL para que generen desestabilización. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea?